Eres todo lo que pedí, lo que me amaba sin querer, sin ti Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti desploría Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada instancia de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti 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 Lo que no conocía, ni que en ti descubrí